Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Una gran oportunidad. Productores sanjuaninos destacaron la importancia de la feria agroproductiva. El pasado sábado se realizó una nueva edición que contó con más de 100 stands con productos locales. Comodón Buena. Alumnos jachacheros aprovechan la naturaleza como inspiración para la lectura y la buena convivencia. Crearon su espacio de lectura al aire libre rodeados de diversas especies de plantas. Economía Naranja. Gestores culturales del ámbito privado, comunitario, académico, sindical o productivo podrán adherir al programa Gestionar Futuro. La convocatoria para acceder al apoyo económico estará abierta hasta el martes 11 de abril. ¡Van bien! La preselección sanjuanina de ciclismo dio el primer paso para los Juegos Binacionales 2023. Damas y varones de categoría sub-18 participarán en pruebas rumbo a la cita internacional de mayo. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en cisanjuan.gov.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!